Bien chicos, seguimos entonces en la clase ahora de razonamiento verbal y vamos a ver un tema muy importante. Vamos a descubrir qué es la parafrase. Es decir, lo más importante del texto con nuestras propias palabras. Según la finalidad, la idea o sentido del texto es lo más importante y es lo que nos sirve. Lo que no debemos hacer es cambiar el sentido de la información o el sentido del texto. Si bien cambiamos las palabras, la idea del autor debe permanecer. Muy diferente al resumen que va con las palabras del autor. No confundamos. Cuando voy a hacer un parafraseo, no es que le voy a cambiar el sentido del texto. Voy a utilizar mis propias palabras, pero el sentido y el tema va a seguir ahí. Voy a utilizar mis propias palabras. Mientras que en el resumen no. En el resumen solamente es reducir. Voy a utilizar el mismo texto. Las palabras van a ser del autor, pero van a ser cortos. Entonces, vamos con los colegas. ¿Qué es una parafrase? Es una figura retórica, una figura literaria debe decir algo, ya sea oralmente o por escrito. Consiste en reproducir de forma aproximada lo que otra persona dijo o escribió. Y la acción concreta es parafrasear. Entonces, parafrasear, una vez más, no es la reproducción exacta del texto. Es una aclaración o explicación del contenido en análisis. El lector que pretende parafrasear un texto debe leerlo cuidadosamente, sobrallar las ideas principales, secundarias y escribir las parafrases basado en la interpretación de las ideas principales. Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es cambiar superficialmente el texto. Tenemos entonces leer el texto original, comprender lo que dice el autor, sintetizar la información y escribir con nuestras propias palabras. Eso es lo que se debe hacer para hacer un paráfrase. Tipos de paráfrase. Tenemos dos. Paráfrase mecánica y paráfrase constructiva. Vamos a ver de qué trata la paráfrase mecánica. La paráfrase mecánica consiste en sustituir una palabra por sinónimos o frases alternativas con mínimos cambios sintácticos, respetando la estructura. La paráfrase constructiva reelabora el enunciado, dando origen a otra con características muy diferentes, pero conservando el mismo significado. Lo que dice es que el tema no va a cambiar, pero va a cambiar todas las palabras. Voy a construir otro texto. Entonces, la paráfrase mecánica mantiene el mismo estilo de redacción, conserva la idea principal, sustituye palabras por sinónimos. La paráfrase constructiva, en cambio, utiliza otro estilo de redacción, conserva la idea principal, explica con palabras diferentes el texto original. Entonces, ahí tenemos los dos cambios y cómo serían ejemplos. La oración original, una paráfrase mecánica y una paráfrase constructiva. Ejemplos de paráfrases. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, Aristóteles. En una paráfrase sería, quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Otro, hablar es el arte de sopocar e interrumpir el pensamiento. Tomás Carlyle. Una paráfrase sería, para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice. Otro, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel, el bata. Paráfrase, con el tiempo puede resolverse favorablemente los problemas difíciles. Otro, la verdad se corrompe tanto con la materia como en silencio. Cicero. Paráfrase, es tan malo mentir como ser cómplices de una mentira. Otro, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Paráfrase, si te gusta tu trabajo lo verás como un placer y no como una obligación. Muchas personas utilizan las paráfrases para decir cosas que otros ya lo han dicho. Entonces, muy bien chicos, ahora nos vamos con el libro de razonamiento verbal para hacer los ejercicios que tenemos ahí. Nos vemos la siguiente clase.